Ah, también, eso, también felicidades a la jefa de gobierno, a la fiscalía, porque ya hay detenidos y yo creo que van a seguir informando en su momento, eso es un avance, es muy importante, porque imagínense que quede la sospecha, es público notorio que nosotros tenemos diferencias con Ciro, diferencias que tienen que ver con los proyectos que representamos y defendemos, pero de ahí a que mandemos a reprimir a un periodista, pues hay una gran distancia. Nosotros venimos de una lucha donde es sagrada la libertad, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no vemos a nadie como enemigo a destruir, si acaso son adversarios a vencer, en buena élite. Por ejemplo, apostaron, ¿no?, está la periodista, la señora Esteves, no, y nuestro amigo López Dóriga, que no va a bajar el avión del presidente, entonces ahí sí no vale la pena decir, pues fíjate que sí bajó. Así es como podemos confrontarnos de esa manera y además nos van a ganar unas, luego les vamos a ganar nosotros, esa es la democracia, la pluralidad, pero usar la fuerza, querer silenciar con la fuerza a un opositor, eso es autoritarismo, eso no es democracia, es dictadura, tiranía. Por cierto, hablaba yo del Brasil, también me dio mucho gusto de cómo el primer ministro Trudeau también se pronunció en contra de lo sucedido en Perú por la represión a quienes se están protestando por lo que consideran un golpe de Estado, porque no se respetó la voluntad del pueblo. Entonces, ahora la gente protesta y reprimen y hay asesinados. Y Canadá ayer protestó por estos actos de represión, como lo hacemos también nosotros. Entonces, no es sólo Brasil, es también Perú, que no se olvide, porque cuando sucedió lo del Perú en Perú fueron muy pocos países los que se pronunciaron en contra, la mayoría guardó silencio.